4. Por Tabasco Estimadas paisanas y paisanos, ya iniciamos las vacaciones de Semana Santa. Les quiero invitar a que actuemos con mucha precaución. Conduzcamos con precaución. Vayamos al río, al mar, al balneario, todos a cuidarnos. No tomen y se metan al mar porque luego hay problema. Los que van al río, cuídense mucho y cuiden mucho a los niños para que todos regresemos con bien. Se informó que no tiene eventos públicos programados en estos días la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por Tabasco, Lorena Baurregal de Los Santos. De Minés de la Fuente no se conocen actividades. Javier May descansa de las caminatas casa por casa y realiza asambleas comunitarias, como en La Guayaba, Barril y Torno Largo de Jonuta. Me conforme con ustedes a que vamos a ir avanzando por esta año por año. Nos vamos a poner de acuerdo a donde empezamos la construcción de la carretera y en seis años la vamos a terminar. Para más información visita la sección Candidatos 2024 en www.sintexto.com